Enrique Carrera Vega, secretario técnico del Consejo Sindical. A ver, la reunión que se tuvo hace algunos días, en donde un grupo de representantes de los trabajadores se convocaron para hacer alguna serie de propuestas, ¿ya se asentaron? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Este fue un evento denominado el primer encuentro de los trabajadores de Sonora con los partidos políticos, con dirigentes políticos. El propósito era establecer una interlocución que permitiera a las organizaciones de trabajadores presentar no solamente su posicionamiento en relación con la problemática social, laboral, sindical, sino crear las condiciones propicias para quienes hoy tendrán la responsabilidad de conducir el proceso electoral me refiero a los candidatos a la presidencia de la república, pudieran en su agenda de trabajo contemplar un encuentro propio con los trabajadores en Sonora, en donde podamos revisar temas de interés nacional como es la seguridad social, el problema de la reforma laboral, el desarrollo económico, el empleo y las condiciones obviamente de pobreza que se establecen por las políticas públicas implementadas y poder dejar en claro ante el gobierno que el país ha perdido el rumbo y sobre todo hay una pérdida considerable de las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad de los trabajadores y de las familias honorenses. En ese sentido, estamos preparando un posible encuentro con cada uno de los candidatos a la presidencia y en ese orden... ¿Buscan sacar algún compromiso? Porque no creo que solamente sea una reunión de plañideras, ¿no? No, 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 es solamente un acto de presentación, es de asumir compromisos, entendemos que los partidos políticos a través de sus candidatos están obligados a decirle a los mexicanos, a los trabajadores cuál va a ser su estrategia para mejorar estas condiciones de hoy y sobre todo en ese orden también después de reunirnos con los candidatos a diputados federales para ver el asunto de la reforma laboral que es un tema que está ahí latente y que sigue amenazando el interés de los trabajadores. ¿Cuántas gentes se conforman, cuántos sindicatos, cuántas agrupaciones de diferentes representaciones de trabajadores se conforman este frente? El Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora lo conformamos 32 agrupaciones sindicales y sociales ¿De todos sabores y colores? Evidentemente así es, respetando la pluralidad y su membresía asciende alrededor de 350 mil trabajadores O sea, si pesan y votan Pesan y pues también votan, pero lo más importante es que ejercen sus derechos como trabajadores y como organizaciones sindicales Bien, bueno, pues ¿y cuándo tiene otra reunión? Este, estamos preparando, yo creo que previo estamos preparando también los actos del primero de mayo que ya los tenemos encima Antes del periodo vacacional tendremos una reunión del pleno de dirigentes del Consejo para analizar este encuentro que sostuvimos agendar estas propuestas de encuentro con los candidatos que ya abren sus campañas electorales y también ir visionando cuál va a ser el escenario en el que los trabajadores participen este primero de mayo La principal consigna, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿no? Es, es algo parecido Ok, muchas gracias